El Congreso de los Diputados de España rechazó hoy avalar al jefe de gobierno en funciones y candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, para un nuevo mandato en el cargo, por lo que tendrá una segunda oportunidad el viernes próximo. Con 170 votos a favor, 180 en contra y cero abstenciones, la Cámara no concedió su confianza a Rajoy para un nuevo mandato. Tras ese resultado, la segunda votación se realizará este 2 de septiembre en una sesión en la que Rajoy tendrá 10 minutos para pedir el respaldo de la Cámara y los representantes de los grupos parlamentarios dispondrán de 5 minutos. En caso de que Rajoy vuelva a perder la votación, se abre un plazo de dos meses para tratar que los partidos políticos lleguen a un acuerdo que permita la formación de gobierno. Si en ese tiempo no se aprueba una investidura, se volverán a convocar a unas nuevas elecciones que serían el 25 de diciembre. Notimex